Lupita, hija, ¿cómo salió la operación? Excelente, papá. La cirujano que lo atendió es una de los mejores de México. Qué bueno, hija. Me preocupa cuánto crees que salga de esto. No, no se preocupe, papá. Ya veremos cómo le hacemos con eso. Buenos días, profesor. ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Un poco adolorido, solamente. Doctora, le comentaba a mi hija, ¿cómo cuánto crees que salga de esta operación? No se preocupe por eso. Ustedes solo ocúpense del hospital y los medicamentos. Yo no les voy a cobrar. Pero su trabajo, doctora. No puedo cobrarle, profesor. Gracias a usted, soy quien soy. Soy Ilse Montañez, su alumna de la Autónoma. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted.